Bueno, qué tal chicos, qué gusto verlos, los extraño porque uno necesita ver caras, personas, pero bueno, estos medios nos sirven para comunicarnos. Yo no los puedo ver, aunque ustedes me puedan ver, así que espero que esto nos alivie un poco y nos sirva para no perder el ritmo humano de lo que son las clases, lo que es la educación, lo que es el trato personal, que bueno, creo que lo vamos a valorar mucho más cuando pase todo esto. Bueno, lo que yo quería hacerles ahora es una síntesis para que se ubiquen mejor con las tareas que les estoy dando. Les voy a hacer una pregunta después, pero quiero hacer una síntesis de toda la primera parte de la materia. Y como esto lo van a ver, pueden ver en directo, desde el día jueves en nuestro horario de clase, pero lo pueden ver en diferido, porque les voy a pasar el link y pueden verlo varias veces. Creo que si algo no se entiende, vuélvanlo a escuchar a ver. De todas maneras, aquí en el pizarrón creo que se alcanza a ver mi número de teléfono celular y el correo electrónico. Es un gmail.com, por si no se lee el final, o por correo electrónico. O llámenme si quieren, o me mandan un mensaje de voz, preséntense quiénes son y cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben que estoy disponible. Bueno, hecha esa pequeña introducción y saludo, vamos a tratar de ser lo más claro, sintético posible. Bueno, nuestra materia es teología. Teología significa, es una ciencia que de las cosas de Dios, pero no las cosas de otro mundo, sino, obviamente, de Dios y de la obra de Dios y del gobierno de Dios en el mundo, porque todo depende de Dios. No es que Dios esté por allá y la creación por acá, totalmente independiente. Hay una relación que no es mutua dependencia. Dios no depende de nadie, es desde toda la eternidad, es autosuficiente. Pero todo el universo, los hombres, los ángeles, todo, estamos colgados de Dios, dependemos de Dios. Bueno, habíamos visto entonces cómo forma parte de la esencia del ser humano, que es un ser inteligente, racional, razonable, que puede pensar, que puede conocer mucho más que los animales. Es esencial al ser humano conocer toda la realidad. Y la realidad con mayúscula es Dios. Es más, no solamente es la realidad con mayúscula, la más grande, la más importante, el objeto más noble, más perfecto para conocer, sino que si ignoramos a Dios, el plan de Dios, la obra de Dios, la naturaleza que Dios ha dado a las cosas que hizo y cómo las gobierna, no conocemos estrictamente las realidades de la tierra creadas, especialmente el hombre y todo lo que está vinculado al humano, como es la educación, la cultura, la familia, la sociedad, la ley, el amor, el conocimiento, el alma, el cuerpo, esta vida, lo que viene después, en fin. Desconocer a Dios y el plan de Dios en este universo que él ha creado y gobierna es desconocer el hombre, es desconocer el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿es importante o no? Sí, es muy importante. Por eso todos los pueblos, si uno estudia la historia, han tenido su religión. Religión viene de religare, o sea, vincular al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Es el trato, es esa relación que hay de la creatura al creador, religare. Y como habíamos visto, la religión tiene distintos aspectos, está compuesto de distintos elementos. Por un lado, todo aquello que el hombre puede saber de Dios. Por eso decimos que todos esos conocimientos, que no se pueden discutir, se suelen llamar dogmas. Dogma es aquella verdad que es así porque tiene una certeza, una seguridad súper científica, digamos. Bueno, vamos a verlo, es un poquito más adelante. Tiene elementos de moral, porque conocer a Dios y conocer la ley que Dios ha puesto en las criaturas es lo que se llama la moral. En los seres, en los animales, en los vegetales, vemos que hay una ley. Se llama instinto, por ejemplo, a las hormigas. Además, el otro día veía un hormiguero, ¿cómo trabajaban? Geniales. Cada uno llevaba un palito, están haciendo la reserva para el invierno. Yo pensaba, fíjense lo que es el instinto animal. ¿Quién les enseñó esto? ¿Por qué las hormigas hacen siempre lo mismo y lo hacen bien? Y es admirable. ¿Cómo saben qué palitos, qué hojitas tienen que llevar? Porque tenían una cerca, pero iban a buscar unas lejos. Bueno, todo esto es maravilloso, un hormiguero. Estoy poniendo un ejemplo. Bueno, hay una ley natural que ellos cumplen. Sin saberlo. Está en su instinto, está en su... Es como yo dijera la ley de la gravedad. La piedra no conoce, pero todas las piedras buscan bajar, buscan el centro de la tierra, el centro de atracción. Son pesadas. Cualquier piedra, chico o grande, si la ha suelto, baja. Se llama la ley de gravedad. Es una ley. En nosotros hay una ley, sí. Se llama, ya se va a ver más adelante, la ley natural. Es decir, el ser humano también tiene una ley. Pero, ¿qué pasa? El ser humano tiene alma, tiene espíritu y es libre. Puede cumplirla o no cumplirla. La hormiga siempre cumple. Todas cumplen su tarea. Cada uno hace lo suyo, pero el ser humano puede resistirse. Bueno, entonces, por eso todos los pueblos han tenido, no solamente una dogmática, principios, afirmaciones sobre la naturaleza de Dios, el hombre, el más allá, etcétera, sino una ley moral. Y en tercer lugar han tenido otra... Sus religiones, muy distintas, pero con elementos comunes, han tenido un tercer elemento que llamamos el culto. Así como yo tengo mis padres y yo tengo deuda con mis padres y esa deuda la expreso humanamente, qué sé yo, señales de afecto, de cariño, me acuerdo de sus cumpleaños, su aniversario, lo atiendo cuando necesitan, charlo con ellos, los visito, etcétera. Entonces, esto se da de distintas formas. Tengo una deuda con mis padres, natural. Bueno, ¿cuánto más es la deuda con Dios? Porque a mis padres les debo algo. Me dieron la vida y me cuidaron de chico. A Dios le debo más, le debo la existencia. Ya vamos a ver cuando veamos la creación, que no solamente Dios me creó y creó el universo, sino que lo mantiene y lo ordena y lo organiza. Y miren si será trabajo organizar este universo que cada noche vemos que es realmente inmenso. No digo infinito, porque algún fin tiene, porque es una criatura, pero es realmente insondable. Bueno, decíamos en primer lugar, entonces, que nuestra materia de teología, el primer tema que trata es el tema de Dios. Temas que han tenido la curiosidad, todos los pueblos y todos han tenido su religión. Todos. Bueno, primer tema que nos planteamos entonces es este. Pero vamos a dar otro paso. Si quieren, segundo tema, es, ¿se puede probar, se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Y se puede probar algo de la naturaleza de Dios? ¿Cómo es Dios? Sí, por supuesto, es muy fácil. Esa aceptación, llamémosle creencia, esa certeza, esa seguridad de que hay un ser con distintas, según las religiones, los pueblos, las culturas, han variado en lo que han afirmado sobre Dios. Pero bueno, al menos hay cosas comunes. Siempre ha habido la certeza, existió la certeza en todos los pueblos de la existencia de un ser superior. Ahora, ¿de dónde le han sacado eso? ¿Es una ocurrencia gratuita? ¿Se le ocurrió a uno y los demás lo imitaron? No, porque espontáneamente la inteligencia humana, razonando un poquito nomás, no mucho, razonando elementalmente, parte de las criaturas. Entonces, si uno ve que hay criaturas que aparecen y desaparecen, y bueno, alguien las hace aparecer y así como desaparecen, se ve que no son autosuficientes, no se han autocreado, están en dependencia. Pero hay otra razón más fácil para mí, y es ver que hay un orden. Las estaciones del año, si uno estudia las plantas, por ejemplo, cómo funciona en la primavera todo, se pone en funcionamiento todo el sistema de vida de cada planta, es maravilloso eso, si estudiamos solamente el punto de vista natural. El ser humano es fantástico, cómo estamos organizados, cómo funciona desde niñitos, fíjense cómo se empieza nuestra vida. Dos células que se unen, masculina y femenina, y ahí empieza a gestarse un ser humano, y una cosa maravillosa, ¿no? Cómo se va haciendo eso, solo, no. Bueno, hay alguien que organizó y ordenó todo esto. Si hay un orden, hay alguien que lo ha puesto, se llama un ordenador. Para poner orden hay que tener inteligencia, porque hay que conocer todas las partes, los elementos. Bueno, estoy haciendo un razonamiento espontáneo, y ese ser inteligente que puso orden y de quien dependen las cosas, llamamos Dios. Y estoy dando rápidamente dos pruebas de la existencia de Dios. Que no hace falta ser un supercientífico, un superfilósofo. Esto es espontáneo. Obviamente, los grandes filósofos lo han precisado. Y nos dicen, las pruebas de la existencia de Dios existen, sí, son varias. Les he enunciado las más elementales, más fáciles. Pero tienen tres partes, tres pasos. Primero, un punto de partida. ¿De dónde arranco? Lo que veo. Estoy acostumbrado a ver. Desde que tengo uso de razón, estoy viendo. Y si profundizo, me admiro cada vez más de lo que conozco. Punto de partida. Las cosas. La creación. La naturaleza. Espontáneamente aplico un principio. Principio significa una verdad lógica, indiscutible. Que es evidente. E-vidente. Que se ve. Evidente significa lo que se ve. Bueno. Aplico un principio que se llama causalidad. Si acá hay algo, un efecto, tiene que haber una causa que lo produjo. Si yo me encuentro un bolso en la puerta de mi casa, lo primero que digo es, che, ¿quién dijo esto? Es obvio. Principio de causalidad. Todo efecto supone una causa. Y todo efecto supone una causa proporcionada. Si yo veo una casa, no hace falta ser un científico para decir, esto lo hizo un albañil o varios, y si está bien hecha con la dirección de un ingeniero y un arquitecto, y si es bella, un buen arquitecto que tiene sentido del arte. No hace falta ser un científico. Eso es espontáneo. Se llama principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa. Y una causa proporcionada. Entonces, si yo veo este universo gigantesco, maravilloso, digo, hay alguien que es superior a este universo, súper maravilloso, súper inteligente, que es capaz no solamente de crear, porque las cosas solas no se han hecho, y ordenar esto. Y lo viene ordenando de hace miles, millones de años. ¿Vieron cómo hablan los científicos cuando hablan de los volcanes, cuánto tiempo llevan activos, no activos, la Tierra, el universo, cuántos siglos tiene, millones y millones de años? Bueno, de todo ese tiempo Dios viene, no solamente ha creado esto, sino lo viene ordenando. Bueno, pruebas de la existencia de Dios. ¿Se puede probar que Dios existe y algunos rasgos de su naturaleza? Respuesta, sí, seguro. Y recuerden esos tres pasos. Punto de partida, una linda pregunta para un examen. Punto de partida, principio de causalidad y conclusión. Luego Dios existe. El punto de partida es distinto. El principio de causalidad es siempre el mismo. Bueno, pasamos a otro punto, y es muy importante, y nos metemos un poquito más adentro. Estamos profundizando. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de razonar, de pensar estas cosas y no equivocarnos? No. Uno ve cuántas religiones en la Tierra, cuántos errores evidentes sobre este razonamiento, porque por ahí patina la cabeza, ¿vieron? Y llegar a conclusiones absurdas, ¿no? Yo voy a poner algunas, no más. Que uno, estudiando las culturas antiguas de miles y millones de años, las religiones antiguas han llegado a puntos de confusión tremendos. Podría dar muchísimos casos, voy a poner algunos, no más. Por ejemplo, muchos llegaron a confundir la divinidad o Dios con el universo. Entonces, decir, el universo es divino. Uno razona un poquito y ahí no más le parece, esto es un disparate. ¿Cómo va a ser divino algo que aparezca y desaparezca? No. Dios tiene que tener otros atributos, otras cualidades. Un error. Otro error sobre la religión, es decir, con Dios hay una deuda muy grande, sí. Pero en el mundo ocurren cosas buenas y cosas malas. Si las cosas buenas las atribuimos a Dios, las cosas malas hay que atribuirlos a un Dios malo. Pero ¿cómo es el asunto? ¿Hay dos dioses, uno bueno y uno malo? Bueno, concluyeron de que sí. Entonces, al Dios bueno hay que rezarle, hay que ofrecerle sacrificios, hay que tener templos, hay que tener ritos, hay que tener días del año para agradecerle. Y al Dios malo hay que aplacarlo para que no se enoje. No me mande una epidemia, no me mande una tormenta, no me mande un pueblo vecino enemigo que me aniquile. Bueno, pero ¿qué le ofrezco? Algo valioso. Bueno, puedo ofrecerle los frutos de la tierra. Cosecho frutas y se los ofrezco a Dios. Los dejo ahí hasta que se pudra. Cosecho trigo y se los ofrezco a Dios. Tengo un cordero y lo degüello y se los ofrezco a Dios. Yo lo quemo para que, es como si ofrecerlo a Dios. Yo no quiero nada. Renuncio. Bueno, estoy hablando de todas maneras como han ofrecido sacrificios, o sea, actos de culto, todos los pueblos antiguos, todos, todos. Estudienlos todos y han tenido sus sacrificios. Pero han ido más allá, porque han pensado, ¿qué es lo más valioso que tiene el hombre? El ser humano. ¿Valemos más que los animales? Sí. ¿Y qué es lo más valioso dentro del ser humano? Los niños inocentes. Entonces, vamos a ofrecerle a Dios eso que tanto queremos, sobre todo el papá y la mamá, y es tan inocente, tan puro y tan limpio, no he hecho nada malo. Son los niños. Vamos a matarlos para ofrecérselos a Dios. Vamos a degollarlos o a ahogarlos. Y estoy hablando de hechos reales, históricos. Por ejemplo, muchos pueblos de América, acá en la cordillera andina, hasta la Concagua y todo el norte, se han encontrado niños o adolescentes matados y depositados arriba de los cerros por ofrecérselos a Dios. Y los que se han destacado más en esto no fueron solamente los incas, que tenían sacrificios humanos, sino los aztecas, que sacrificaban niños, adolescentes y adultos. Y después se los comían. Bueno, uno dice, ¡ay, qué barbaridad! Bueno, errores. Dios no quiere eso. Dios no quiere la muerte nuestra. Sí, el ofrecimiento de otras cosas valiosas. Bueno, ¿a qué voy con esto? A esta conclusión. El ser humano, dada la condición actual, después vamos a explicar por qué pasa esto. Pero el ser humano, estudiando toda la historia, pero mire, no hace falta ser un historiador, basta con conocer un poquito la naturaleza humana, a nosotros mismos, a nuestro entorno, nos damos cuenta que lograr, llegar, conocer todas las grandes verdades, llegan pocos, pocas personas, más talentosas, etc. Después de mucho tiempo, porque uno por ahí dice, ¡ah, me equivoqué! Antes pensaba esto, pero ahora lo pienso mejor, o aprendí, o tengo más argumentos. A las grandes verdades fundamentales para la vida llegan pocos, después de mucho tiempo, y mezclado con muchos errores. Con muchos errores. Pero bueno, uno se puede equivocar sobre los volcanes. Bueno, no hay problema. No hay otro. Uno se puede equivocar sobre pronosticar el tiempo. Uno puede equivocarse sobre las propiedades de los yuyos, de las plantas, para curar una enfermedad. Bueno, no hay tanto problema. Pero uno puede equivocarse sobre lo más importante, que es todos estos temas, esta materia que yo les dije, que es la teología. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Son grandes verdades. No conocer la propiedad curativa de un yuyo, bueno, me puede traer un problema de estómago de más. Pero no saber de dónde venimos, para dónde vamos, en manos de quién estamos, son temas bastante más serios. Lo voy a anotar para que lo recuerden, porque esto es muy importante. Sin una ayuda especial de Dios, el ser humano, razonando solo, dedicándole tiempo, charlando el tema, etc., recuerden esto. Pocas personas. Después de después de mucho tiempo, y disculpen mi ortografía, mi caligrafía, y mezclado con muchos errores, logran conocer las verdades más importantes de la vida. Bueno, ¿esto qué plantea? Y paso ahora a otro tema. ¿Qué plantea? Que Dios lo sabía esto, y Dios lo pensó, y Dios lo resolvió este gran problema de la humanidad. ¿De qué manera? Poniéndose él de maestro. Es decir, me pongo al lado de Dios. Entonces digo, pobres hombres, solitos no se la arreglan, no les da la cabeza para conocer todas las verdades. Y es más, habría que ir más allá. No les da su libertad, su voluntad, para practicar todo el bien. Lo voy a ayudar. Conozco al ser humano, después vamos a explicar por qué ocurre esto, y cómo se arregla. ¿Tiene arreglo esto? Pero Dios dijo, entonces le voy a dar una mano muy grande, que necesitan todos. Yo me voy a poner de maestro, le voy a enseñar al ser humano grandes verdades, no todo. La naturaleza de las plantas, las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, hay un montón de cosas. Yo les di la cabeza, úsenla. Pueden descubrirla. Y es la ciencia, es como ha avanzado la ciencia. Y la tecnología. Pero bueno, hay verdades que van a patinar siempre. Siglos y siglos y siglos que llevamos y no han avanzado nada. O muy poquito. Entonces, entramos en un tema importantísimo, que tiene que tenerlo muy claro. Y es este. Yo les dije que Dios decidió ponerse de maestro, enseñarnos, porque solo no íbamos a aprenderlo. Es como si entrara un profesor de química y les dijera, chicos, el principio de Arquímedes. ¿Qué fuerza ejerce sobre un cuerpo, un bote, yo meto un bote en el agua, flota? Porque hay una fuerza que pecha para arriba. Bueno, ¿cómo se mide esa fuerza con la cual el agua, por así decir, empuja hacia arriba ese cuerpo que se ha introducido en él? Es el principio de Arquímedes. Se puede exactamente matemáticamente calcular. Pero si un profesor de química o de física les dice, bueno, descubran esto, se van a poner a pensar, a charlar, a darle vuelta y le van a tener que decir al profe, profe, díganos usted, porque la verdad es que no sé, no sé calcularlo. Es muy fácil. Ya los griegos, antes de Cristo, lo habían calculado. Principio de Arquímedes. Bueno, para eso está el profesor, porque les digo, bueno, es muy fácil, dirán los alumnos, después que el profesor se lo explicó. Bueno, lo mismo el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo descubrió? Bueno, nos facilita mucho que nos lo enseñen. Entonces, bueno, Dios pensó, si dejo al ser humano solo así, nunca van a acertar en los temas más vitales y más importantes. Se los voy a enseñar yo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se ve la revelación y habría que agregarle revelación sobrenatural. Ustedes se dan cuenta que revelación significa enseñanza. Revelar algo. A ver, che, está muy misterioso. Decime, revelame qué estás pensando, en qué andás. Revelame un secreto. Revelar viene de quitar velos. Si hay algo que está tapado por un mantel, hay un bulto en una mesa y está tapado por un mantel, yo no lo veo. Che, sacá ese velo, ese mantel, y voy a ver qué hay abajo. Si tengo una cortina, no veo lo que hay atrás. Si yo voy al teatro, se abrió la cortina, se corrió el telón y aparecen los actores. Bueno, revelar significa quitar velos. O sea, poder ver directamente la verdad, la realidad. Eso vino a ser Jesucristo. Si ustedes han leído la Escritura, recuerdan algunos pasajes del Nuevo Testamento, verán que se habla mucho de que Jesús era Rabí, o se lo llamaba Rabí, Raboní. ¿Qué significa eso? Rabí o Raboní significa maestro. El que enseña. ¿A qué vino Jesús? Vino a enseñar. Primeramente a enseñar. Enseñó durante tres años. ¿Qué significa que vino a enseñar? A revelar. ¿Qué cosas? Las verdades más altas y más importantes sobre Dios, sobre el plan de Dios, que el ser humano solo no podía, porque solamente algunas verdades, muy pocos, después de mucho tiempo, con muchos errores, lo hubiera podido conocer. Bueno, ¿por qué llamamos a esta revelación, habría que agregarle subtítulo, sobrenatural? Porque está por encima de la naturaleza del hombre. Nosotros, porque tenemos una naturaleza humana, racional, podemos pensar, razonar. Y yo les decía recién, podemos descubrir ciertas verdades. Podemos descubrir muchas. Funciona la cabeza, está hecha para conocer, hay que usarla. Pero a ciertas alturas empieza a patinar. Entonces, por eso, revelación sobrenatural. Porque al hombre, si piensa, se le pueden manifestar, revelar, se puede decir, muchas verdades de orden natural o alcanzables, por la simple razón. Alcanzables por el simple razonamiento. Pero hay otras que son tan altas y nuestra inteligencia no da, necesitamos que Dios nos la enseñe. Se llama revelación sobrenatural. Porque está sobre la naturaleza humana. Sobre las posibilidades de todas las naturalezas humanas, aunque sean genios, aunque sean talentos impresionantes, aunque se pasen la vida estudiando el tema. Lo supera. En otras palabras, repito, si Dios no lo hubiera enseñado, la humanidad no las hubiera conocido. Así nomás. Entonces, bueno, es importante, es importantísimo. Súper importante para el ser humano. Bueno, esta revelación sobrenatural, Dios la pensó, tiene su pedagogía, sabe cómo enseñarla, preparó a la humanidad. Así como nosotros tenemos un orden, hay una escuela primaria, secundaria, terciaria, universitaria, posgrados, etc. Pero yo no puedo arrancar con un posgrado. No voy a agarrar nada. Dios se tomó un trabajo largo, 1850 años. Es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Dios formó un pueblo y a ese pueblo lo fue enseñando y preparando. Se llamó el Pueblo de Israel. ¿Cómo arrancó Dios? Con una familia, la familia de Abraham. Es lo que llamamos etapas de la revelación. Esa familia, Abraham, su esposa Sara, los tomó, les prometió una tierra porque un pueblo necesita un territorio, se fue multiplicando, fue creciendo, tiene una larga historia. Por un suceso ocasional y providencial y hermoso, se tuvieron que trasladar a Egipto. Allí estuvieron como 400 años, se siguieron multiplicando. Ocurrieron muchos sucesos históricos. Pero bueno, a través del famoso Moisés, a quien Dios le dio la potestad de hacer muchos milagros, lo trajo de vuelta a la tierra de ellos, la tierra que le había prometido. Y bueno, ahí se siguió multiplicando, bueno, una larga historia. Tuvieron sus reyes, sus profetas, etcétera. Una larga historia que termina en Cristo. Este pueblo a veces se portó bien y a veces se portó mal. ¿Vino mal respecto a qué? Y respecto a Dios. Porque Dios hizo con este pueblo un pacto. Se llamó alianza. Alianza es un pacto. Cuando los esposos, los novios se casan y se transforman en esposos, vieron que se dan los anillos. ¿Y cómo se llaman los anillos? Alianzas. ¿Qué significa una alianza? Un pacto mutuo de amistad. Mutuo, de ambas partes. De lealtad y de fidelidad. Bueno, eso es lo que hizo Dios. Con el pueblo de Israel, sí. Arrancó con el pueblo de Israel. Por eso van a escuchar mucho lo de la alianza. La alianza de Moisés. Y Jesús va a hablar de la nueva y eterna alianza. O sea, con Jesús va a culminar esa enseñanza a la humanidad. Esa revelación va a culminar y va a terminar o va a culminar, y ya no, 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 esto no va a ser superado por otra etapa de la humanidad. Va a culminar esta alianza. Esta es la nueva y eterna alianza. ¿Qué significa? Que Jesús, que es la culminación de esta enseñanza de Dios a los hombres. Que Jesús es la expresión máxima de este pacto de fidelidad entre Dios y los hombres. A eso vino Jesús. Bueno, esta alianza, este pacto que ya después de Jesús no va a ser superado, tuvo una larga preparación. Se llaman etapas de la revelación. Hay unos personajes muy importantes que son los profetas. Son personas, profetas es una persona inspirada por Dios que habla en nombre de Dios. No habla de su propio conocimiento, su propia ciencia, sino habla lo que Dios le inspira. El único pueblo en la historia de la humanidad que ha tenido profetas es este pueblo de Israel. Porque Dios lo cuidó especialmente. Como dice un texto de un salmo, dice, a ninguna nación trató así ni le dio a conocer su voluntad. El pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel tenía una misión, traer a Cristo. De su propia raza, dar origen a Cristo. Que nació de María, que era judía. Bueno, pero después la misión de Israel era difundir esta nueva y eterna, alianza a la humanidad. Bueno, otro tema es ese. Pero nos quedamos ahora con esto. La revelación sobrenatural. Que supera la fuerza de la naturaleza, que si Jesús o si Dios no la hacía, nadie la iba a poder hacer. Porque superaba nuestras capacidades. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Pero se voy a dejar planteado ahora nuestros próximos temas, que están en los apuntes. San Pablo dice, o la carta a los hebreos, dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios a los hombres. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios a los hombres. Está en la carta a los hebreos. ¿A qué se está refiriendo? Muchas veces y de muchas maneras. Bueno, a través de Moisés, a través de los profetas. Bueno, de muchas maneras ese pueblo fue educado. ¿Para qué? Cuando llegara Cristo dijeran, ah, este es el que esperábamos. Acá venía a culminar esta obra pedagógica de Dios. Esta nueva y eterna alianza. La culminación de todo. Una larga enseñanza, una larga pedagogía. Bueno, vino Cristo, lo hizo. Pero bueno, conocemos la historia de Jesús. La veremos un poquito más adelante, un poquito comprimida, obviamente. Pero bueno, es la tarea, la obra de Jesús. Culminar esta enseñanza, redondearla, llevarla a su máxima expresión y fundar una institución que se llama la Iglesia. Sobre esta piedra, le dice a Pedro, fundaré mi Iglesia. Ya vamos a ver ese tema, que es la Iglesia, que es esto que fundó Jesús, para que continuara su obra. Pero ahora ya dejo una pregunta, que son los próximos temas, para que se lo vayan planteando. Y es esto. Jesús enseñó. Sí, pero Jesús vivió a 10.000 kilómetros de donde estamos nosotros, o no sé cuántos, y hace 2.000 años. Entonces yo pregunto, les hago esta pregunta. ¿Dónde quedó con seguridad la enseñanza de Jesús? Si yo quiero preguntarme ahora, bueno, ¿qué enseñó Jesús sobre la naturaleza de Dios? ¿Qué enseñó Jesús sobre lo que viene después de la muerte? ¿Qué enseñó Jesús sobre el bien y el mal? ¿Existen seres espirituales? Llamados diablo, demonio, en todos los pueblos ha existido esa idea. ¿Seres espirituales? O sea, que no tienen materia, que no tienen cuerpo, ¿qué anda metido acá en nuestras cosas? ¿Qué tipo de ofrenda, qué tipo de sacrificio, qué tipo... ¿Qué le gusta a Dios que le ofrezcamos? ¿Hay una ley moral? ¿Jesús enseñó un código moral, una ley moral? O sea, ¿esto está bien, esto está mal? ¿Eso significa un código moral? Bueno, todas estas preguntas se las hago porque vamos a dar la respuesta. Repito la pregunta para que quede bien claro. ¿Dónde puedo encontrar, si yo me pregunto hoy a dos mil años de la venida de Cristo y a Cristo ya no lo veo más? Por ningún lado no lo veo, porque ya murió, resucitó y subió al cielo. No está visible. ¿Dónde puedo encontrar con seguridad lo que él enseñó? ¿Dónde puedo encontrar con seguridad todas sus enseñanzas? O sea, la revelación sobrenatural, la culminación de la revelación sobrenatural. ¿Es en un solo lugar? ¿Es en muchos lugares? Bueno, ¿tiene respuesta a esto? Sí, tiene respuesta. Pero yo voy redondeando aquí. Ya ven que ha sido una clase cortita, apenas de 40 minutos. Nuestras clases son un poquito más largas. Pero bueno, quería sintetizarles esto. Y lo pueden, si no se entiende bien, escuchar de nuevo. No hay problemas. Eso nos permite los medios electrónicos. Y por otro lado, ahí les he dejado mi teléfono celular y mi correo electrónico, no sé si se alcanza a ver, rosario-malargue, es un gmail.com. Y mi teléfono, no sé si se ve, 264-57-2588. Llámenme, preséntense, díganme si soy fulano o fulana, porque si no tengo una duda, ¿qué puedo hacer? Bueno, estoy a disposición, virtualmente, lamento. Ya nos juntaremos a comer unos tallarines caseros, un asado, a charlar, a contarnos muchas cosas y a llevar una vida un poco más normal y podré tener otro tipo de vinculación, de relación de profes y alumnos. Pero aprovechemos este tiempo. Bueno, espero que todo esto les sirva. Y bueno, les voy a dejar una tarea para que la suban a la plataforma. Les voy a dejar una pregunta. Les voy a dejar una pregunta para que ustedes, para cerciorarme que van a escucharme, que me han escuchado, y me manda una respuesta muy personal sobre esto que he dicho. Y la pregunta es esta. Dígalo con sus palabras, expréselo de la manera que le parezca bien. Bueno, ¿cuáles son los temas más importantes, más decisivos para nuestra vida, para la vida no personal, sino de la familia, de la humanidad, no solamente de la Argentina? ¿Cuáles son los temas más importantes que Cristo, o el cristianismo, pero el cristianismo viene de Cristo, nos enseñó y nos aclaró? Y que hoy lo estamos poniendo en duda, o lo estamos un poco distorsionando, malentendiendo, etc. ¿Cuáles son los grandes temas que aclaró Cristo y transmitió el cristianismo? Para la humanidad, no es para mí personalmente, a mí me gusta esto, aquello, sino para todos los grandes temas decisivos para la vida, para encontrar el sentido de la vida, y que hoy estamos poniendo en duda, se ha puesto en crisis. No quiere decir que Jesús, que Dios, ha sido un mal maestro. En todo caso, hemos sido malos alumnos. Bueno, espero que les sirva, espero comunicarme con ustedes, que les vaya muy bien, les estén pasando bien, y si Dios quiere, hasta la próxima. Voy a cortar la transmisión. Voy a cortar la transmisión.